Los Terricolas Yo Pichy Pachino ni nigga Es Gaby Yo Mike Los Pionicas Weeval y Alex Negro Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Vamos a ver quién va a sobrevivir En esta guerra alguien tiene que morir Pa' que sufra mi madre, la tuya tiene que sufrir Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Vamos a ver quién va a sobrevivir En esta guerra alguien tiene que morir Pa' que sufra mi madre, la tuya tiene que sufrir Está roncándome, que vaya preparándome Y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio, vi la sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, yo ando cazándote Está roncándome, que vaya preparándome Y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio, vi la sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, yo ando cazándote Oye, tanto que roncan que hay babillas y se atreven, pero dile que te canten en un party en la L. Nuevo vieja escuela, sin cojones me tienes, aquí estoy intimido, enseguida te despachan los nenes. Se cumplió tu sueño, hoy tú mueres, en la cholo la barriga dime dónde lo quieres. Chotas con papeles, tragan pene con semen, ando en gira con tu chica por todos los moteles. Ahora, ¿quién podrá escribirle a ustedes sin lele? No te a uno, no te a dos, no te atreves, huele, huele. Tiren, men, a mí cabrón, estoy aborrecido. Tú sabes el nombre, mamabicho, chinos, niño. Chinos, niño, nego. Me, 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 me. Estás buscando, 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 me, ya, 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 ya. No tengo miedo, si fecales hago, blaca, blaca. Y saca, 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 la cría, la tonka, la rugo, los rugos. Le vamos a matarnos, que aquí nada nadie te une. Hay muchos rumores que andan sateliteando, no, no. Chorros de videos, el bicho siempre está mamando. No, 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 no quieren que en la calle la comandemos. Montamos los tambores y desde ya no los comemos. Esto es muy fácil, muy fácil, tumbarle ustedes en la película. Sol a pichicar y con el combo en los terrícolas. No, 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 no me venga con esa falsa ridícula. Que si la cortan, la atrás te recogen en partícula. Estás gritándome, que vayas preparándome. Y en secreto que la muerte anda rondándome. Y yo en silencio voy la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Estás rotándome, que vayas preparándome. Y en secreto que la muerte anda rondándome. Y yo en silencio voy la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Bajo con la 9.000 y Metallica loco por darle al chambel. A lo Vice City más Karawí con 40 en el crumble. Así somos. El plomo se combina con la metra. Y los tonos de esta pista se combinan con la letra. Y penetro pa' las importas del área metro. Cuando suena el letter grade en los cassettes se siente el eco. Dicen que me están buscando, pero yo no los he visto. Dicen que andan buscando el de la cruz de Jesucristo en el brazo. Pero las gotas llenaron el vaso. Eran muchos en su combo. Pero ahora están escasos. No los veo. Ando con un peine de guineo. Pa' mandarte todos los 30 y dejar tu chule el niqueo. Dile Omar, que Marty tiene la lancha en el mar. Llama auténtico a Yomar, que me traigan el disfraz. Y lo he hecho el eco. El sistema, la chacón, está completo. Lo franco, encima el building, por si acaso entran un quieto. Death Raiders. Ya me activaron. Todos los puercos que me amenazaron. De que la muerte está rondándome y ellos me roncaron. Ahora salgo a casarte. Estoy loco por pillarte. Asegurao que con mi monstruo voy a furrarte. Reguino comenten. Delen y cualquiera ustedes inventen. Que voy a asegurar que mis caimanes lo revienten. Iban a quedar tirados con los sesos explotados. Sin cojones, a mí me tiene. ¿Cuánto tú te hayas llevado? Yo estoy ready para ustedes. Aquí no hay miedo a morir. Y sin pensarlo esa cara yo te voy a derretir. Ninguno va a sobrevivir. Este fue el negro. Estás rotándome que vaya preparándome. Y en secreto que la muerte anda rondándome. Y yo en silencio voy la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Estás rotándome que vaya preparándome. Y en secreto que la muerte anda rondándome. Y yo en silencio voy la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Lo mío no comparto, yo decidí cambiar todos los procesos y estadísticas de que me matan o me llevan preso. En la calle lo mido desde el peine hasta el gatillo, en la camis de casi un metro y se muere todo lo que pillo. En Carolina y Valle Montecay es cuando el combo quiere y siempre ando con la club full dentro de la mariconera. Nunca he sido feliz y pa' que sepas de qué hablo, vivo y muero por Dios, pero jangueo con el diablo. Y el dinero tiene doble filo, mi letra es tan pura, así como 150 kilos paso por tu casa y el reloj se te detiene, te voy a dejar pegado hasta que el rifle ya no suene. En la calle se escucha un rumor que par de sicarios tienen fotos mías, mencionan mi nombre, unos par de hombres dispuestos a pagar por mi vida. Se corre una voz y pronto llega ese día y están esperando una güera. Y es lo que ellos no saben que es que algo pito la chambeo y me paro en la mía. Ando con mi metal, marca Glock, Ready, Red, Glock, Glock. Si esto fuera la lucha libre ya fuera D-Rack. Tengo satélite fresta o hasta por tu casa. Los abrazo en nueve cajas y están llenes de grasa. Llenes balas, demonios, pero sin alas. Ustedes roncan mamá, bichas y ninguno alas. Buscan problem, pago otro se lo resuelvo. Ustedes son los leones, pero no tienen selva. Mi hermana, la cosa no está muy buena. Los tiros están como los precios de la pena. Las nenas, les gustan los coros bonitos, pero no están contigo porque tú eres bobito. Pide que no estamos fáciles. Este fue el negro. Y esperen pronto la masacre de este género. Aquí vamos a estar esperando por ustedes. Oye, bolaco. Oye, chino. Vamos a dejar de saber a esta gente. Que nosotros somos los verdaderos. Oye, you mind. Ellas se creen que comandan. Pero que comanden este bicho. Este fue el negro, ya tú sabes. Tranquilito. Oye. Culpa liales. Los superiores. Ok. Ok. El humilde guerrero. ¡Gracias!